¡Hola Vlog! Bueno, nuevo día. ¡Nuevo Vlog! Bueno, venimos con el primer vlog. ¡Nos vemos de party! Primer vlog de verano, ¿vale? Hoy ha empezado nuestro verano. ¡Oh, my God! O sea que hoy salimos de fiesta porque ya ha empezado nuestro verano. ¡Por fin! ¡Por qué no lo amanecemos! ¡Por qué no llegan aquí a su señora! ¡Me lo amanecemos! ¡Me lo amanecemos! ¡Qué broma! ¡Es un brincadillo! ¡No lo han dicho, cabrón! ¡Es súper lindo! Bueno, así que nos vamos de fiesta, de donación porque literalmente yo estaba en una, pero la situación no está ni en una. ¡Lorena, ya esperáis! ¡Así que he aprobado la química! ¡Lorena, ya esperáis! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! Bueno, ahora estamos por dos de... ¡Lorena! Porque vamos a cargar un poco al móvil. ¿Aurora, tía, que te iba a caer o qué? ¡No, es que se nos pique! ¡Para arriba! Un regalito. Bueno, estamos... ¡Uy! Estamos en casa de Olivia, cargando el móvil. ¿Casa de Lorenix? Bueno, ya no sé lo que estoy haciendo. Espérate. Y eso. Y ahora ya, pues, nos vamos para allá. ¿Para allá para dónde? Para Almaraca. Para Almaraca. Bueno, gente, así que sí, nos vamos. Nos vamos. ¡Nos vamos a la cadena! Ahora, tenemos que ir a comprar la entrada de las cuatro. Hecha. Madre y Madre ya la tienen. Así que, vamos a ver si hay mucha cola o no. Esperemos que no. Porque si no, sabéis quién entra hoy, la verdad. Me he visto de repente muy cerca. Bueno, pues ya hemos entrado. Hasta la... ¡Ay, qué bonito! Hasta la una y media. No podemos salir. Y son las 11 y 27. O sea, esto está literalmente vacío. O sea... O sea... O sea... Bueno, gente, estamos aquí que... Se está animando un poquito más, pero vamos... Party Party! ¡A la fiesta! ¡Los tardes Party! ¡Los tardes Party! ¡Los tardes! ¡Los tardes! ¡Los tardes! ¡Los tardes! ¡Los tardes! ¡Los tardes! Bueno, pues hemos salido aquí. Ya se puede salir. Son como las... Unas. ¡Casi dos! ¡Casi dos! ¡Casi dos! La más inteligente de la que está, mi niña. La más inteligente. ¿Por qué? Porque le digo, ¿para qué vamos a salir? Y me dice, es la más inteligente que entra aquí. Y yo... Ya sé que soy súper lisa. He aprobado y mata. Y se me manda más. ¡Que eso es un carrito! ¡No! Si ya lo he visto antes. Hay que irnos cosas. ¡Ya! ¡Vamos a bailar! Bueno, pues hemos salido... Otra vez. Porque es que... Es que... Así... Es un frío. O sea, yo tengo frío dentro. Porque está ahí el acondicionado. Ah, yo no tengo ningún frío. Yo no lo entiendo. Porque esto... El aire ha estado visto desde donde estamos. Tira todo ese caño. Y... Es como... Pero bueno... Este está bastante lleno. Pero no hay un ambiente como... Súper guay. En plan... Y esta es otra. Que hay otro cofamiento. O sea... Está como... O sea... Hay buen ambiente y tal. De lo que pasa genial. Pero... No está la mejor. O sea... Totalmente. Y bueno... Los carreros. O sea... No hay un cofamiento. O sea... Es tu... Y eso... Venga... Ahora... Lleva 500 copas... No sabe ni cómo se llama... Ni en el día que se va... Escuchame... Salid con vuestra amiga... De clase... Porque así sabéis... Esta es tuya. Esta es... Es tonta... ella es tuya, si dice que mejor nota que ella y vamos estoy super dotado mira, esta triste te lo juro es bombon hostia puta que miedo bueno, seguimos estando aquí, bueno seguimos no osea hemos vuelto a salir y y ahora vamos vamos a meter nuestra gente dentro lo jodas bueno ya han terminado la disco estamos aquí afuera a aurora esta va a ser un poquito de frio porque no se traeis en chaqueta yo le he dicho a aurora traeis en chaqueta a aurora no se traeis en chaqueta a aurora no se traeis en chaqueta os queréis a mi parte de acá así que estamos aquí que en plan aquí hay gente por aquí al lado y estamos esperando que sea la hora porque son las 5 también para comer churros y ya eso ay que borras hermano y 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